A menos de dos meses de finalizar el año 2021, sigue en descenso los casos de COVID-19, situación que favorece en la ocupación hospitalaria a nivel nacional, la cual se encuentra en un 11%. Así lo detalla el doctor Alcides Martínez, director general de redes integradas de servicio de salud. Es una reducción importante. Solo tenemos 134 personas ingresadas. Lamentablemente la mitad de ellos están delicados y su característica es que son mayores, tienen enfermedades y no están vacunados. Eso es lo lamentable. Por su parte, el consultor de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud, Henry Andino, enfatiza que tenemos una caída del 20% de casos, pero que hay que analizar la causa y no confiarnos. La preocupación nuestra sigue porque tenemos que saber con claridad la causa de los descensos, porque si son acciones que estamos ejecutando positivamente, tenemos que reforzarlas y ayudar a que podamos entender los efectos que la vacunación tiene en favor de poder protegerse de este virus. En tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, autorizó la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna para todos los mayores de 18 años. Por ende, el doctor Carlos Zumaña considera que Honduras ya debe agilizar este proceso para seguir disminuyendo los contagios. Y esta es la evidencia científica contundente que el gobierno de la República debe utilizar para aprobar a los ciudadanos hondureños que tengan más de cuatro meses de haberse aplicado una vacuna Pfizer o Moderna, sean inoculados con la tercera dosis. A nivel general, todos los hospitales del país han presentado esa disminución de casos de COVID-19. Para el caso, en el hospital Escuela, gracias a Dios, esta semana solo se reporta dos decesos por sospechas de nuevo coronavirus. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.